Vamos a cantar esta canción para todos ustedes De mis favoritas, la escribí Y nótase que es muy diferente a todo lo que siempre hago ¿Cómo dice muchachos? Esto se llama tu mal sabor Jason Jiménez ¿Cuánto me duele que mi cuerpo aún recuerde tu mal sabor? Que no se olvide de tus besos con veneno De tu color ¿Cuánto me duele que mi alma aún te llame sintiendo amor? Y que en las noches me haga falta tu sonrisa y tu calor Voy a olvidar tu mal sabor Voy a quemar todo este amor que... Y ese mal sabor que dejaste en mí Se va con licor y se va junto a ti Sabor de tus besos, sabor de tus labios, tu sabor a mí Y ese mal sabor, sabor de tu piel, sabor de tus labios, tu sabor a miel Pero sé que nunca podrás arrancarte tu sabor a mí Que... Con el corazón Salud, salud, salud En los amores desechables que encontraste, no hallaste nada, ¿verdad? Tan solo un poco de cariño pasajero y luego soledad Un poco de cariño pasajero y luego soledad El mal sabor que túó a mi vida le dejaste Yo sé que un día se va Pero aunque quieras olvidarme por completo Nunca lo vas a lograr Voy a olvidar tu mal sabor y voy a quemar todo este amor Y ese mal sabor que dejaste en mí se va con licor y se va junto a ti Sabor de tus besos, sabor de tus labios, tu sabor a mí Y ese mal sabor, sabor de tu piel, sabor de tus labios, tu sabor a miel Pero sé que nunca podrás arrancarte tu sabor a mí Y por más que intentes no vas a olvidarte tu sabor a mí